Estamos asesorando mal al presidente, que lo llevan ahí por los alrededores, hacer actos solo entre gente de su partido. Él es presidente de todos los bolivianos, no solo es presidente de la gente del MAS. Pero es su decisión. Al final, si alguna vez él quiere compartir con el resto de autoridades, nosotros estamos dispuestos. No es que vamos a andar detrás de él persiguiendo a Londres y tampoco le vamos a andar escapando. Aquí somos personas dignas nosotros, somos buenos anfitriones, así que cuando él quiera disfrutar de los anfitriones tarijeños, con todo gusto lo vamos a atender. Pero si él no quiere venir, ya no es nuestra responsabilidad. No, no quiere entrar en polémica. Cada uno tiene su estilo de gobernar. Yo voy y me reúno con los alcaldes del MAS sin ningún tipo de problema. Cada uno tiene su estilo y hay que respetarlo. Sin embargo, pero licenciado, ¿era una oportunidad justamente para dialogar con su presidente? No, siempre se puede dialogar. Siempre el pueblo espera de que el gobierno llegue con algunos proyectos. Ya conocemos muchos anuncios que se han hecho durante muchos años que no se han cumplido, pero siempre queda la esperanza de que vengan con alguna noticia importante para tu región. Pero bueno, eso hay que dejar. O sea, hay que dejarlo de su estilo el presidente. Yo lo respeto, si bien yo no haría lo mismo, pero hay que respetar ese estilo. ¿Tiene una respuesta si va a participar, por ejemplo? Lo que sabemos es de que estaría, la Cancillería anunció hoy en la mañana de que estaría en el acto de la ofrenda floral, que va a ser allá en el Parque de los Héroes, en el edificio que tenemos en la zona de Cenac, ¿no? Que sí, que estaría ahí en la mañana. Después de eso nosotros tenemos el desfile cívico-militar. El escolar va a ser mañana en la mañana, en la noche va a ser el otro desfile cívico-nocturno. Y en la mañanita del jueves tenemos la ofrenda floral a las siete y media de la mañana, luego de eso el desfile cívico-militar. Gracias por ver el video.